Inéxito Israel de Egipto Enéxito Israel de Egipto Y es un salmo de fiesta en Israel Es un salmo antiguo, es un salmo de fiesta Que canta la salvación de Israel Cuando estaban esclavos en Egipto Que son liberados de la esclavitud Y pasan a una nueva vida Y uno de los sitios donde aparece este salmo Por ejemplo es en Dante, en la Divina Comedia Y lo cantan las almas del purgatorio Para significar que se salvan del purgatorio Para ir al cielo En el misterio tiene ese sentido El paso de la Virgen de esta tierra La tierra de la esclavitud de Egipto A la tierra de la liberación A la tierra del cielo De fet, era el último cant de la representación Ya que en la consuleta de 1639 Malgrat que el Gloria Patricio cantaba Pero la peça que atancava Era Inéxito Israel de Egipto Que el cantaven els apóstoles i jueus Quan descendien per l'Andador Ja a la eixida de la Basílica I se encaminaven cap a la ermita de Sant Sebastià Además de las tres veces Que escuchamos este salmo en la representación Se canta también en las calles de nuestra ciudad Esto sucede en la procesión de la Virgen En la mañana del 15 de agosto Esta procesión nos brinda a todas y a todos La oportunidad de participar en la festa Acompañando a la Mare de Déu Junto a las Marías, a los apóstoles y a los judíos Acompañando a las Marías